Casi, casi tira el control a la calle. ¡Hola! Hoy vamos a estar haciendo fotitos. ¿Con quién? Vamos a toparnos con unos frenes en el centro de Chitré a ver si hacemos fotos en una casa abandonada. Y ya un ratito les mostramos el lugar y el procedimiento de las fotos. ¡Chau! ¡Hola! 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 Nos deja por ahí por la lotería. Nos iban a cambiar los 2.000 dólares para cerrar. ¡Oh! ¡Hola! 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 es para allá. ¡Corre! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? Sí. Uy. No había visto que venía en carro. Oh. Y a ver, Mare, cuéntanos sobre tu outfit. Decidí cambiar como lo tumbler hoy un poco y ponerme como un poco medio elegante y un poco medio caldo. Así que esto fue el estilo y las zapatillas de siempre, así que ya las voy a gastar. Sí. ¿Qué eso va? Mira que mono. Riqueme. Ey, mono. Ey, Riqueme. Eso va. Buena. Eso va. Bueno, aquí, en esta casa, tú puedes tener cambio de ropa. Llega, lllega. Ahí está. ¡Chuche, este es el closet, loco! Hay pantalones. Por ahí un brasier. Todo el outfit, Mare. Para tu outfit, ve. Hay una estufa si quieres cocinar también. Una estufa. Eso fue muy machista. Vamos a ver qué hacemos. Digo, ¿se ve todo? Sí, se ve todo. ¿Qué? Dale ese mismo, hermano. Full frame, hermano. Me dicen Juan Aguilar. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Un momento. A montar las puertas. Estáis sudados, que es cool. Dale, le doy. Dale, le doy. Dale, le doy. Dale, así se vea. Suave. Ay, no. No tanto, pues. Como ahí. Como que... Hay... Hay muchos colores. Hola. ¿Tro sueño? Ja. Otra pose. Siempre seguí eso. Te dijeron. Te dijeron. Te dijeron. Ja, ja, ja. Así. Ajá, pose así. Pero es que los colores y todo. Ajá. Miren ese cielo. Ese hermoso cielo. Ese abrazo a ti. Ja, ja. 5K. 5K. Guau. No se ven y ver. Ah, sí, sí. Ey, qué sopa con esa vaina. Guau. Está brutal. Vamos a seguir. Vasen. Ay, yo quería que hicieras una. Tranquilo. Eso es miro. Madre, ¿quienes un saludo? Yo tengo una broma chiquita, hombre. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tienes que tirarte más a lejito. Tienes que tirar brazos más. Es de acá. Ja, ja, ja. Ja, ja. Coge la puerta. No, no. Dale, dale pa... 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 pa acá. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. No tengo equilibrio. Están pretty. Echa el dedo tuyo que eso es para frenos. Chucha. Me da miedo tocar cosas aquí porque me da ébola. Ja, ja, ja. ¿Quién se va con Jesús? Sigamos. Digamos. ¿Qué? ¿Cambinando? ¿Le vale verga la vida? ¿A quién? A ver. Mira. Enséñalo. ¿A dónde tienes 50mm? ¿Qué es esto? Es más fuerte. Me parece una foto. Sí, mira. Tú, tú, tú no quieres en nadie. ¿Ese visor viene aparte o con la cámara? Yo no sé. Él lo va a comprarse. Ja, ja, ja. ¿Tú quieres fotos? Me mira como incómodo. Tú te vas. Él lo va a comprarme nuanced. Samantha, tú te vas. nice. Ellos tienen salud